Música Bueno, señores, aquí vamos en camino ya a buscar el balón Música Aquí es donde se bañan los camioneros, en una parada de camiones aquí en Panamá Así que para que puedan ver, para que sepan cómo la pasamos en la calle Aquí tenemos el lavamático, la lavandería Esta es la secadora Y esta es la lavadora Así que nos toca el área de las duchas Así que ya saben, a ver, a ver qué número nos dieron Vieron el 2 Aquí están los baños, señores Te pones tus cosas Todo está limpio, aseados Aquí tenemos agua caliente Que es bien caliente Así que ya saben, señores Voy a cerrar la puerta Que voy a bañar Lo mismo en el porción Vuelvo Gracias, chau Y ya saben, chau Vamos a ver Gracias.